Hola pues tú, resumimos un nuevo video en el cual el día de hoy vamos a ver los nuevos cambios que han hecho con los nómadas, con el evento de nómadas y también con el evento de samurais Ambos eventos son muy similares, entonces bueno, los principales cambios que ha habido es aquí exactamente con la tienda Y es de que primeramente vamos a poder comprar más fichas de construcción de mejora y sets Ahora vamos a poder comprar un total de 90 fichas de construcción, dos veces las vamos a poder comprar Entonces 180 fichas de construcción cada que salga el evento, aquí vamos a poder comprar 30, acá otras 30 y acá otras 30 Entonces pues bueno, ahí ya son 90 cuando se termine ese tiempo, luego vuelve a salir la tienda y ahí compramos los otros 90 Y con las sets pues lo mismo, vamos a poder comprar ahora 60 sets, vamos a poder estar comprando 60 sets Y de fichas de mejora pues bueno, va a ser lo mismo 60 Otra cosa que yo creo que es ahorita lo más importante que ha habido de cambio es de que ahora podemos comprar decorativos de 3,800 Si compramos estos de los grandes son de 3,750, me refiero grandes de que es de dos espacios Aquí de que pues si ocupa el tamaño de por ejemplo de dos casas De esos decorativos ahora no conviene comprarlos ya que estos decorativos son de 3,750 Ya sean cualquiera, Saga, los soldados de Serracota o el Águila Guerrera Todos estos son de 3,750 pero si compramos el tótem nómada Este decorativo que es el tamaño de una casa de un granero así de 5x5 Nos va a dar 1,900 de orden público Entonces si multiplicamos 1,900 por 2 pues nos da una cantidad de 3,800 1,900 por 2 Ahí está, 3,800 Entonces comprando esto que al final de cuentas nos va a costar lo mismo 75,000 tablillas CAN Si lo multiplicamos por 2 pues bueno va a ser 150,000 Y nos estaría dando 50 puntos de orden público más que de estas de tamaño digamos grande De 5x10 que son de 3,750 Entonces pues ahora hay que estar comprando estos tótem nómadas para hacer el cambio de los decorativos Hay que tener en cuenta que la tienda de nómadas no la habían actualizado durante más o menos un año Tenía un año que no le hacía ningún cambio a la tienda Entonces pues bueno ahorita el principal cambio que hicieron fue ese Empezando con los decorativos y aquí con las fichas estas de construcción y de mejora Igualmente podemos comprar aquí unas cuantas fichas de oro que no valen la pena Por 200, 400 fichas de oro gastar 20,000 tablillas 20,000 dobleas estas pues no vale la pena Las moneditas de plata tampoco valen la pena Comprar 2,000 por 20,000 tampoco no vale la pena Y ahora aquí vamos ahora con el tema de las apariencias Si se dan cuenta cambiar las apariencias ahora ya nos están vendiendo directamente apariencias moradas y naranjas Antes nos vendían apariencias grises y verdes Y pues bueno de estas apariencias por lo menos hay que estar comprando Si se quieren hacer un stock por lo menos hay que comprarse las dos moradas y una naranjita Hablando de las de molino Que ya con estas tres las vas comprando acumulando y listo Hay que tener en cuenta que estas aumentan 275 en el muro y la naranja te aumenta 325 Entonces pues pues es una cantidad bastante buena para 4 días no se nada mal Y ahora si que todas las que se tenían acumuladas Que son de... a ver lo aplicamos aquí Lo aplicamos aquí, ya se acabo eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está molino Ahora todas estas que tenían de color verde y de color de las comunas y las grises Pues ya prácticamente se quedan desactualizadas Ya que no se van a estar utilizando A menos que nada más quieras estar haciendo el evento Pues bueno para hacer el evento funciona Pero para que te lleve un ataque de un jugador Pues bueno es ponerle la morada o la naranja Que ahí van a estar ahora vendiendo Entonces pues bueno Ya no tienes que estar ganando Ya no tienes que estar gastando ningún potenciador ni nada de eso Ya nada más ahí ponerla directamente y listo Ahora si nos vamos aquí con las de taberna para almacenamiento de comida Pues igual si queremos conseguir algunos potenciadores Puede por ejemplo comprar aquí este morado 10.000 tablillas quedan y después se vende Y ya nos puede salir un potenciador tal vez morado O si nos vamos aquí con el naranja Pues bueno podemos hacer lo mismo Y tal vez nos llegue a dar un potenciador naranja Que pues bueno esto ya nada más sería como que un pequeño truco Si es que no quieren gastar 5.000 o 10.000 moneditas de plata Para estar comprando un potenciador de estos Es más fácil conseguir aquí las tablillas kan Que las moneditas de... moneditas plateadas ¿no? Se gastan menos estas fichas de nomadas Ahora con las cosas de comida aquí los señadores Pues bueno sigue siendo lo mismo Las dos grises y las dos verdes Esto no ha habido ningún cambio En cuestión de comandantes y castellanos Siguen vendiendo aquí los rojos Entonces pues bueno estos no sirven Y ahora si nos vamos aquí con las medallas kan Pues bueno eso es aparentemente más lo mismo Vamos a tener aquí moneditas de oro Moneditas de plata que no vale la pena aplastar en eso Tampoco en los reductores En las tablillas estas pues depende mucho Si se están peleando en el primer lugar Ahí en el evento mensual Y si se llegan a quedar en tablillas Pues bueno pueden llegar a utilizar medallas por tablillas Que ya sería como último recurso Si es que necesitan hacer más puntos y listo Pero directamente yo no lo cambiaría Estos soldados nada más para hacer el evento Para no gastar nada de Valkirias sirven Y ahora si tenemos aquí la producción básica de comida Ya quitaron dos que eran de nivel 20 Y de nivel 25 también quitaron todos Únicamente ahora se va a poder estar comprando uno Bueno se van a poder comprar dos veces este de nivel 25 Nos estaremos gastando 100.000 medallas kan Si es que estamos comprando esta ficha de nivel 25 Cada que salga Y ahora esto es algo bastante peculiar Que salió tanto en nómadas como en samuráis Y es de que ahora tenemos estas apariencias que son diferentes Que nos aumentan la fuerza al atacar casillos extranjeros Esto en cuestión de los nómadas Y en samuráis nos daban unas apariencias Que eran lo mismo Te aumentaban 20% o 30% Al atacar campamentos nómadas Entonces cuando sale samuráis Te venden estas apariencias Que te sirven para atacar nómadas Y cuando sale nómadas Te venden estas apariencias Que te aumentan la fuerza Para aumentar la fuerza Con los nómadas Con los extranjeros Aunque se fijan aquí Dice que sirve esta para atacar Castillos extranjeros Y esta otra Dice que sirve para atacar Cuervo sangriento Entonces aquí es cuestión de no equivocarse Cuando salga El evento del próximo evento de gloria Por ejemplo aquí Si nos vamos con el evento mensual A ver si sale No ya no sale Pero bueno Si llega a salir por ejemplo El evento de gloria normal Invasión extranjero Tenemos que fijarnos Que aquí diga Castillos extranjeros Y si llega a salir Del de cuervos Que es donde viene Para las apariencias De defensa Es donde tiene que decir Al atacar cuervos sangrientos Si se llega a equivocar Y compra por ejemplo La apariencia De estas Que dice Con castillo extranjero Y si está el evento De cuervos No les va a aplicar Ese bonus de fuerza De que es un 20 o 30% Si es que no le potencian A color naranja Ya se le ponen A color naranja Pues bueno Aumentaría hasta 40% La fuerza Y no tengo idea Cuántos se pueden poner Por castillos De Bueno Cuántas apariencias Estas se pueden poner Pero tomando en cuenta Más o menos Yo pienso que se pueden poner Unas 3 a 5 Apariencias De estas Con lo cual No estaría nada mal Y ya no tendríamos Necesidad de estar Comprando aquí Con el herrero Después La apariencia Esta Que son de De panadería O no sé Aquí la otra Que es de fuerza Que creo que es De taller de canteros Que sería panadería Y taller de canteros Si esta aumenta Distancia Y esta aumenta Cuerpo Entonces pues ahí Ya no estaríamos Ahorrando comprarnos Estas apariencias Si ya se compramos Esta con medallas Con las medallitas Estas de nómadas Cada Pues cada que salga Ahora Si vamos viendo aquí Otras Tenemos las mismas Este Almacenamiento de comida Que no nos funcionan Para nada No es necesario Tener de estas Aquí ya nos están vendiendo Por una calidad Muy alta La que es de color naranja Entonces pues bueno Estas ya las olvidamos No vamos a necesitar Nada de esto Y ahora Nos vamos solamente Aquí con los decorativos Hablando con el estandarte De este de cola de caballos Nos da un orden público De 700 Y hay que tener en cuenta Que es de 3x3 O sea el tamaño De unas provisiones Es este decorativo Que no está nada mal Antes este Era de 625 Y Respecto a los otros Que era de esto Era antes de 3500 Y ahora pues cuando lo actualizaron A 3750 Y con un totem Comprando los dos Sería de 3800 Entonces pues Todos los que llegaron A comprar Así un bonus Para tener Este Este orden público Como yo De 3500 Pues ya no va a servir Ahora vamos a tener Que volverlo A cambiar Ahora por los de 3800 Sería por el totem nómada Que es el que más vale la pena Y lo mismo sería aquí Con estos de estandarte Escuela de caballo Que te da aquí Como les dije Te da 625 De orden público Y ahora los nuevos Se dan 700 No creo que lo vayan Eso a actualizar Pronto Hay que tener en cuenta Que esto Para que lo volvieran a mover Duró un año Más o menos Más o menos Duró un año Que no le movieron Nada a nómadas Y entonces Aquí con respecto A las super ofertas Supongo que Ya está Bueno Ya están vendiendo Un orden público De 4050 Y por ejemplo El principal Yo tengo un decorativo De 4300 Entonces pues bueno Ahí va a seguir Aumentando eso Y Otra cosa que me di cuenta Es de aquí De que aquí Respecto con el bonus De nómadas Que es este de aquí Lo aumentaron Si no mal recuerdo La El bonus de medalla scan De cerca De 600% Antes El de una hora Te daba Te potenciaba Más La cantidad de medallas Y de tablillas Que te daba Entonces pues bueno Ahora como que Emparejaron un poco más Y El que te dura Dos horas Te rinde Pues creo que más El de dos horas Ya te funciona Ahora más Que el de una hora Entonces El que más rentable Que yo veo Es que estar comprando este Para sacar Todos los decorativos Que es necesario Y listo Igualmente Como orden Estado salina Pues La recompensa Es bastante fácil Tanto aquí De nómadas Como de Samuráis Y eso Creo que tampoco No es que vaya a ser Tan necesario Hacer el cambio Con el de aquí De los decorativos Estos de nómadas Ya que por ejemplo En mi caso Nada más sería Para cambiar Los decorativos De los fortines Pero respecto a todos Los decorativos Pero respecto a todos los demás castillos Pues ya todos los decorativos Son de 3900 Aquí tenemos Un poquito de 3700 Pero ya todo lo demás Es de 3900 Si nos vamos Arenas Por ejemplo Pues bueno Es lo mismo 3900 3900 900 Así y todo Entonces Nada más Seguir si acaso Para cambiar Los decorativos De fortines Que los fortines Realmente Son como Castillos secundarios Ya que estar Defendiendo Todos los siete castillos Pues es muy complicado Se hace mucho gasto De herramientas Y de todo Pero pues bueno Más que nada Sirven para estar Requisando soldados Y listo Y ahora Respecto a Samuráis En lugar de estar Vendiendo Los decorativos Estos de 3750 Estaban vendiendo Bueno Vendían esos Y aparte Estaban vendiendo Los de Unos de 3900 Nada más Que para eso Necesitabas Tanto fichas Estas ¿Dónde están? Necesitabas fichas Samuráis Como Estas otras De medallas Samuráis Necesitabas De ambas Para poder Comprarlos De 3900 Entonces Sinceramente Te conviene Más estar Comprando Los decorativos En nómadas Y samuráis Pues nada más Tenerlo Para comprar Iles chinos O comprar Monedas Y listo Así que pues bueno Eso ha sido ahorita Todo el cambio Que han hecho De nómadas Y pues bueno Es todo Lo que tengo Que decirles esta vez Espero que les haya gustado El video No olviden dejar su like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos ¡Gracias!